Pues nos aporta muchas cosas, muchas satisfacciones, nos cubre muchas necesidades que tenemos muy puntuales de muchos problemas que nos van surgiendo y la verdad es que vamos encontrando respuesta. Ya no por el propio SAF, sino que con la misma gente que hay en el SAF encontramos esa respuesta. Más veces es esa gente la que nos da las respuestas que el propio SAF.